si casi me confundo con el bosque en que en el que iba se ven exactamente igual por lo que ven wow vamos a hablar con ella correcto hablemos así que con tus armas lejos de sus armas pero no con jonathan sino con mar vamos a mentirles realmente el príncipe demonio es el humano está en el mundo humano una mentira quizás no eres tan eres un chico divertido es un chico gracioso que puede que quieres de mí pregunto mientras estoy de buen humor una capa hechizo vamos a quitar duarten porque no y listo ya tenemos su carta de coincidencia reina del vuelo voy a mirar las cartas a ver cuál hay que eliminar en caso tal de que alguien se repete o quizás lees lees estaría bien y ahora vamos a mirar el mapa y si vamos a seguir guau vamos a ver si este es el bosque augustus o qué o un cuarto de tesoros y bingo un cuarto de tesoros y encima uno que no hace daño para variar y tenemos una perla bueno no me quedo de esos tesoros de todas maneras me podrían servir para crear diferentes personas o negociar con demonios quizás puede estar podría ser y ahí tenemos una habitación al lado que no vamos a ir por este camino hay que mirar con mucha atención la última vez no me iré con mucha atención en el deva yuga y me que y casi literalmente me acabo de dar semejantes pues vueltas y si a veces te pueden dar objetos si tienen la carta de hechizo de ciertos demonios y eso podría ayudar para futuros futuras negociaciones podría ayudar bueno tenemos una habitación así que vamos por acá a ver si ese es el cuarto de tesoros o el cuarto o el árbol no el cuarto de tesoros perfecto un rubí la esencia de velocidad creo vamos a buscarlo bueno no existe bueno maxi a no la esencia no es esencia sino máximos puntos de hechizo vamos a usarlo en el que es el que tiene menos como que confundir eso con velocidad una cofre un cofre tampa vamos a ver una blue tablet el cual servirá para otra persona basada en el en el símbolo chino ahora que lo notan como que los personas de ciertas cercanas tienen referencias a los símbolos chinos de cierto con que utilizan tabletas para funcionar están basados en símbolos chinos y tenemos un nuevo enemigo que es bumbo wow que extraños y listo lunar trap freezer no que amor y vamos a curar a jonathan bueno vamos a ver si no no olvidé curar bueno no pasa nada bueno al menos esos demonios lo harán por mí lo curarán me curarán si no semejante daño que recibí de parte de ese cofre trampa semejante daño si semejante daño Eliminado. Y uno congelado. Perfecto. No, lo siguiente. Atacamos con el arma. Y... Bueno, este látigo es débil para acabar con un enemigo. Causa poco daño. Y ahora vamos a la derecha. Bueno, al menos encontramos ciertas habitaciones del tesoro. Vamos a ver. Ah, aquí no es el camino. Bueno. Que voy a intentarlo. Mira que confundir. Wow. Vamos a ver. ¿Qué hay en esta habitación? Un cuarto de tesoros. Wow. Genial. Closer knife. Vamos a mirar si se puede equipar. Si se ve necesario. Bueno. Monk Hood y String Boots. Bueno. No. No. No se veía falta, pero bueno. No me había dado cuenta que tenía objetos para equipar. No. Hemos recibido daño. Y encima. Mucho. Bueno, no pasa nada. Me curo y ya está. este no es el camino para aquí tampoco a ver aquí no es el camino este bosque en el interior del bosque es más profundo que él el bosque bueno después después de todo es el interior que se esperaba la pelea no lo es todo aunque nos aumenta niveles pero por cierto ya bueno ahí están otras dos alas que vamos a explorar empezando por esta a ver qué hay wow marie marie soy tu madre vamos a casa tus amigos están preocupados por ti y vinieron a verte también no porque vinieron aquí todos saben que la clase de chica que soy marie sabemos que no puede sólo contarnos decirnos que olvidará de esto pero sabemos cómo te sientes todos estábamos celosos todos queremos lo mejor para nosotros mismos lo hice tan lojo yo también tú estás solo si estás solamente usan está solo siendo usada por guido él es quien él es él es él es el malo no tú no encontré mi verdadero yo hice que éste ya está estaba pensando creí que era quien era utilizada por guido aquí no había usado guido quien estaba usada por allí lo si es probable y muchas veces he tratado de matarlos a ustedes por qué son tan buenos conmigo por favor no se para no se infanticen soy tan miserable debería matarme a mí misma no eso no es verdad eso no es verdad mad marie ya están qué piensas no piensas así no piensas que soy terrible no no ya voy a carlo por si acaso ya están lo cierto todos han tenido sus sus tienen sus responsabilidades si quisieras que muera por maldad entonces por qué no solo vas a el ante y te matas a ti misma solo sentando ahí pensando y deprimida por la autocompasión es un camino fácil para escapar si tú solo hablas acerca de las cosas entonces nunca terminarás de hacer algo no siempre dices que te matarás a ti misma es inútil para lo que dices venimos porque tenemos gente alrededor que nos quien se preocupa de nosotros cada uno cada uno de nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades solo eso es que eso cumben a sus demandas de sus responsabilidades hablan de la muerte es fácil y morir pero pero quiénes son los que están dejando atrás tu elección pueden dejar cicatrices a sus seres queridos por el resto de sus vidas no vienes aquí no vinimos aquí para simpatizar contigo sino para empatizar contigo si todavía quieres morir adelante entonces tú puedes olvidar de todo pero nosotros nunca te olvidaremos que nunca olvidaremos que tú fuiste que tú fuiste una vez más nuestra amiga nos podremos ir ya ayudamos a mar y por nuestro propio medio no podemos no puedo rendirme ahora espere yo lo siento llévenme con ustedes por favor jajaja por supuesto que puedes venir con nosotros me agradaría que tenerte de vuelta nos agradas tenerte de vuelta bienvenida a casa mar y gracias gracias a todos gracias a todos gracias mamá lo siento he sido terrible recuerdo todo recuerdo todo ahora siempre quise siempre te quise por mí yo estaba sola en el dolor olvide que están trabajando duro para por mí y yo los estuve odiando lo siento olvídalo todos están aquí para todos van a todo va a estar bien ahora ahora lo siento también lo siento Nate lo siento Jonathan gracias por mucho por todo muchas gracias lo siento también por ser tan duro contigo Nate oh hombre míralo a él él está todo rojo no siempre tiene todavía que agradecer todavía antes antes porque tú eres tan negativo todo el tiempo Nate deberías alegrarte jajaja calla rayos Jonathan vamos y vamos a bueno vemos la formación como está mary bienvenida de vuelta y y eso es todo y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal